y cuando voy a la casa de la jenny ay dios todavía los chuchos no es hecho que entremos ahí es que tiene que tener una alta para san simón por lo que no le gusta que entremos el que entra ya no sale venimos a su casa porque usted hace cuando el trato del canal chile en cambio del chepe un año por cambio con chepe va ok entonces éste por allá solo sé que vive chui con su y luego aquí vive el chele familia suya de su mujer baja que es hermana de ella no prima entonces don richard hermano de hermano de hermano de tu papá hermano de la esposa y acá me acuerdo que vive tu abuelo que se llama como así de y él todavía porque una vez vinimos a grabar aquí donde él me acuerdo pasamos porque tenía una hernia él ya se la operó todavía no pero ya lo pero y tu abuela que murió hace poco va como año y medio o año tres años tenía tan rápido pasa el tiempo pero vinimos a grabar antes que ella falleciera estaba enferma parece que olvidado rame de facial le había dado de rame facial me acuerdo no pero no creo que tengan tres años yo siento que por ahí por esa a dos años en el en vivo este de la nayer y cuando me llamaron que yo viene temprano porque me mando a llamar entonces vine y estuve con ahí un rato y hablé con él y luego nomás llegué a te acordás que llegueva y de repente me cayó la llamada como las siete y media ocho que había muerto y sólo yendo se iba a pedir que había llegado todavía hablaba con vos sí todavía en el 2020 creo que fue que murió en la pandemia este y tu mamá todavía hasta aquí ya tu mamá no la conozco una pregunta va en realidad te gusta el chile nos hace sinceros así no pero yo digo sea como que de gustar vaya digamos que aquí se pudieran las parejas y busques con el chile podría ser como una alguien prospecto para vos no porque ya sabemos porque aunque por ejemplo la fátima aunque fue fracaso pero la fátima siempre dice que el chile si le llama la atención pero no la regaña las pobres no va que no creo ahorita tiempo si tiembla la pobre entonces pero si la fátima siempre ha dicho el chile como hombre si me llama la atención a mí por ella por ella si me hiciera mujer y entonces éste vos jennifer en serio vaya está como que yo te preguntara vaya sapo siempre también a sapo o henrique digamos vaya o henrique ya está más que demostrar que en risa oiga la oiga la oiga oiga lo que no oiga no hay el chile si te gusta entonces dicen que desde el pital como que empezó algo entre ustedes pero entonces al final que si o no te gusta te llama la atención o sea como hombre pues así de mujer a hombre pero te gusta por el físico te gusta por el modo por cómo se lleva ya con los dientes parejitos bachelet porque están no te notas de rozado cambiate de color porque hasta hablar pero anduvo pollo anduvo apoyos anduvo el diablo ahora ahora la pregunta ahora la pregunta para chile 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 y entonces cuando va a conseguir una muchacha y dijo que es el novio hl entonces 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 el hermanito de con un familiar la hermana pero está bien porque yo tenía dudas si tenía tenía mis dudas que la bicha de podía hacer está muy chiquita vaya a la jennifer pero y ella le dieron la oportunidad a usted le gusta como novia así como algo bien tal vez si no es que tal vez no tal vez no si una oportunidad una oportunidad pues si por qué no vaya de por porcentaje vaya del 1 al 100 que tanto la vería como pareja ella no 60 jenny del 1 al 100 cuánto 70 vos del 1 al 100 cuánto mirar a chile como pareja como novios pues o algo así novio ya saben hoy son no 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 vaya ahora chile vamos a ver ver desde el chelito de zelange quiero ver vaya entonces del 1 del 1 al 100 la Nayeli un 30 con 30 del 1 al 100 en vídeo dice la nadie que decís eso pero fuera de vídeo desde que le cayó un triple a la ala 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 a la mayel y gracias a vos yo creo que te enamoraste de las máscaras que te daba el compañero de la joana cuando llegó un payaso y empezó a provocarlo a decirle que no era hombre a venir puede mostrarme lo que iba llegando como retarlo mira entonces chile entonces chile entraste al canal hace casi un año así ok y cuántos años tienes 20 todavía no está para como su garba compromiso pero está bien vaya ajá pero estamos hablando ya para un compromiso de acompañarte pero una bicha nunca tenemos conocido una vez grave una pregunta ya tengo novia ya tengo novia hay cuántos años y de ahí para acá y le volvió a pegar porque la parte más encargó de pegarlo sí por eso no es que dice la cosa yo le digo que el chile digo la fátima ya de despegó entonces novio pues no novia formal pues no haya forma este de qué pero ahorita actualmente no es novia nada nada el que se le fue para estados unidos o es su primo sí ya ¡Gracias!